Oh, botito, este es un río, pero en las que era sabor a mi popotito, mi río y mi amor ¡Y eso! Mi popotito baila roca en rojo Y no la ves ni con la luz del sol Debe ser esta delgada ni la serpensa En plena lluvia no se va a volar Oh, botito, este es un río, pero en las que era sabor a mi popotito, mi amor Oh, botito, este es un río, pero en las que era sabor a mi popotito, mi amor Oh, botito, este es un río, pero en las que era sabor a mi popotito, mi amor